Hago contacto con el alcalde, el presidente municipal de Culiacán, el morenista Jesús Estrada Ferreiro, a quien saludo esta noche con gusto. Muy buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, amigo. A la orden. Qué gusto saludarlo. Preguntaba yo cuál es la situación en Culiacán cuatro días después de estos lamentables hechos. Pues mira, Culiacán está de pie, Culiacán está en orden. Y así como dicen que primero hace la historia, que dicen que se rendió el ejército, yo creo que no es un rendimiento. No hay tal rendimiento. Simplemente el Gabinete de Seguridad Nacional resolvió que tenía que suspenderse el operativo para salvar vidas, para preservar la vida de ciudadanos, de familiares, de los militares y de la seguridad misma de la ciudad. No es posible hablar de rendimiento. No es correcto hablar de que nos rebasaron las fuerzas del mal. No es correcto hablar de un estado fallido como a muchas personas lo quieren hacer ver. Esto no es ningún estado fallido. Pero un día después de esos lamentables hechos, Culiacán estaba tranquilo completamente. Ciertamente. Ciertamente que no había comercios abiertos, restaurantes abiertos, por la prudencia que yo la celebro también de parte de la ciudadanía, que había habido esa prudencia de no salir a las calles y andar normalmente como siempre. Pero dos días después, o sea el sábado, desde la mañana, todos, yo mismo anduve en las calles a pie, en mi vehículo, solo, platicando, platicando con la gente. Por la tarde acudí al Estadio Ángel Flores a presenciar el juego de béisbol entre los sultanes de Monterrey con los tomateros de Culiacán. Había 20 mil gentes en el estadio, 20 mil gentes alegres, vitoreando a sus equipos. 20 mil personas sin temor a ninguna acción violenta. Oiga, alcalde, pero también estaban muy alegres y muy contentos los familiares de Ovidio Guzmán y de Iván Guzmán, también estaban muy contentos y le daban gracias al presidente por haber liberado a sus familiares. Es decir, pues sí, usted dice que no hubo estado rendido ni estado fallido, pero el Estado entregó a un presunto detenido. Pues no estaba detenido todavía. Estaba por la presencia, estaba rodeado. Pero iban a detenerlo. Iban a detenerlo. Había una orden de aprehensión, se nos dijo. ¿Mandé? Se nos dijo que había una orden de aprehensión, fue lo que se informó oficialmente, que era un operativo para detenerlo. Sí, de acuerdo. Esos son datos e información que tiene la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Ejército, seguramente la Marina. Yo no tengo esa información precisa porque no es mi competencia. Sin embargo, como presidente municipal, me puedo dar cuenta de muchas cosas que son las que te comento. Hay quien me dijo hoy en la mañana, como venía en prensa, un reportero, que había gente que había entrevistado a ellos con miedo todavía. Con personas que todavía están temerosas de qué no les vaya a pasar. Y le pregunté, ¿y a cuánta gente entrevistaste? Pues como a 20. Bueno, yo vi a 20 mil un día antes. Y 20 mil que había ayer también, o más, en el mismo estadio donde estuvo el gobernador del Estado, junto conmigo, presenciando el juego. Eso lo hicimos no por merosivisionismo, simplemente para darle a la gente esa seguridad. Ahora, las fuerzas federales que llegaron aquí a Culiacán no vienen a reprimir, atacar a algún operativo de detención, ni mucho menos. Vienen a tener presencia aquí en la ciudad para que la gente se sienta segura. Es todo un sistema, es un operativo de seguridad, donde la gente puede, igualmente, como lo hicimos anterior y ayer, salir a la calle tranquilamente. Ahorita el gobernador le pidió al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa que por favor nos suspendiera las clases este día lunes, porque mandaba un mensaje. Y así se hizo. Hoy, todo el mundo estuvo en la escuela, en la universidad, en las preparatorias, en los kinder, en las escuelas primarias. Y nos da mucho gusto, señor alcalde, que la vida y la normalidad vuelva a Culiacán. Estamos totalmente contentos también por eso, por la gente de Culiacán. Yo le pregunto, simplemente, después de lo que vivieron el jueves, ¿quién manda en Culiacán? ¿Mandan las autoridades? ¿Manda usted, el señor alcalde, el gobernador? ¿Manda el gobierno federal o mandan los narcotraficantes? Porque lo que vimos es que ellos tomaron el control de la ciudad por varias horas. Mira, no fue el control de la ciudad. Fue una percepción que se vio porque desplegaron fuerzas muy mermadas. No son el número de personas que se presume que había. Quizás eran 120 gente, 130. Pero estuvieron todo el tiempo en el mundo para llamar a diferentes municipios aledaños para que vinieran gente que son amigos de ellos seguramente a apoyarlos. Se dice que hubo gente que le pagaron para que asistiera. Por eso es que hubo mucha gente que no presentaba una prechera, un arma en las manos, etc. Pero hubo disparos en ciertas colonias de la periferia, pero con el propósito únicamente de expresar la atención de la autoridad. Hubo una fuga en el penal que fue provocada por los mismos motivos. Pero no podemos tampoco atemorizarnos ni creer que nos rebasó el crimen organizado. Y esos grupos, yo creo que hay que ver las cosas en justa dimensión y el contexto correcto. Si esto ocurrió de esa manera, fue circunstancial. No existía en Culiacán el número de elementos necesarios que debería haber habido porque estaban comisionados seguramente el Ejército de Guardia Nacional a otros operativos fuera de la ciudad de Culiacán. Entonces, no estaba planeado nada. Hay especulaciones, como por ejemplo que el gobernador suspendió clases un día antes porque sabía lo que iba a ocurrir. Eso es falso completamente. Es algo que desorienta a la gente y es algo que atemoriza a la población. Yo creo que es muy responsable que esté especulando con lo que pasó en Culiacán sin tener pruebas de ello. Se suspendieron clases... No fue especulación, señor alcalde. Lo que vimos, lo vimos todos los mexicanos y lo vieron en el extranjero. Yo entiendo su discurso, entiendo que usted quiera decir ahora que todo está en orden, me parece muy bien. Pero lo que vimos fue una ciudad tomada por los narcos. Eso lo dicen aquí y en cualquier parte del mundo lo están y así lo percibieron. Pero bueno, estaremos atentos a cómo regresa Culiacán a la normalidad. Le agradecemos mucho haberla conversado esta noche alcalde. Sí, prácticamente quiero decir algo. El propio gobierno de Estados Unidos apoyó y avaló la acción del señor presidente de la República porque alguien dijo, le faltó valor para la persona. No, le sobró valor para tomar esa decisión. Bueno, cada quien lo ve como quiere. Las circunstancias han sido mayores, seguramente, pero se comprendió lo que se hizo correctamente. Muy bien, ahí está la opinión del alcalde de Culiacán.